Bien amigos de Letrados Noticias, estamos aquí en el frontis del local de la FDTA, donde tres buses repleto de pasajeros, de manifestantes, han salido o estarían viajando a la zona de La Joya y el Valle de Tambo, esto para unirse a los manifestantes que están en el día 25 de huelga indefinida contra el Valle de Tambo, contra el Proyecto Minero Tía María Ya son aproximadamente, hace unos momentos acaba de salir un bus, son aproximadamente de 60 a 70 manifestantes que están saliendo hacia el Valle de Tambo para apoyar a los manifestantes que se oponen al Proyecto Minero Tía María allá en Matarani y posteriormente también en Cocachacra. También recordarles que un gran contingente policial también ha salido en horas de la tarde el día de ayer para desbloquear la carretera en el sector de La Joya. Son más de 3.000 manifestantes en ese sector y también en este sector. Vamos a conversar a ver cómo está el señor José Luis Chapa. Bien amigos y Letrados Noticias, esa es la información que tenemos aquí desde el sector de La Joya. Nosotros nos reencontramos más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!